Tuve el gusto de venir a este parque en diciembre. Palo, palo por el rumbo del Jardín Derecho, hasta allá se va colocando, truena el madero, la pelota va viajando y váyala a buscar al otro lado. Primer estacazo de vuelta entera que se da esta temporada en el Estadio de los Charros. Y apúnteselo a Ryan Lolis. No le gusta a la gente local, pero bueno, pues ahí está una rayita más para la escuadra de tomateros. Con ese palo de cuatro esquinas. Y platicamos con Mario Mendoza, tuvimos una larga plática con el Junior acerca de lo que en ese momento estaba viendo yo y que era, se había convertido en una máquina de tirar strikes. Hasta el momento ha hecho ocho lanzamientos de no estar equivocado y solamente uno fuera de la zona de strike. Es el precio que vas a pagar de vez en cuando, te conectan a un estacazo. Pero estás ganando 6-2, no desperdicies lanzamientos, tires strikes, que te demuestren que te... ¡Gracias! ¡Gracias!